Hola que tal, aquí estamos en Mastex y hoy te vamos a presentar lo que es el pantalón rayón calidad número 1 de etiqueta roja Muy bien, comencemos Ahí lo tienes, vas a encontrar en esta paca 198 piezas más o menos Espero que lo tengas ahí contemplado, lo tengas en mente Todas las medidas, moderno como puedes ver Ahí lo tienes, de la S a la XL Muy bien Ahí lo tienes Vamos a ver aquí un poco de lo que es, aquí lo que es la parte de abajo Calidad número 1, como puedes ver en buen estado, ahí lo tienes En todas las medidas, como te decía, ahí tienes algunos detalles grandes Todo tipo de diseño Muy bien Tú ya sabes, de 190 a 200 piezas vas a encontrar en esta paca Calidad número 1 Así que la mayoría La mayoría de las piezas van a salir en buen estado, como estás viendo aquí Vamos a mostrar más piezas de este lado Ahí lo tienes Repito, de 190 a 200 piezas En todas las medidas De la S a la XL Aquí lo tienes Tienes algo más chico Sí, moderno Aquí lo tienes Muy bien Para que sepas más o menos lo que puedes esperar en esta paca Recuerda que es calidad número 1 Pero puedes encontrar detalles como este Ahí lo tienes, tiene una mancha Y aquí tenemos algo roto Sí, te pueden salir piezas en ese estado Pero la mayoría van a estar en el estado que te mencionamos aquí Que te mostramos Y este es el pantalón rayón Calidad número 1 Y lo puedes conseguir aquí en Mastex Donde tú ganas más